Julián Santero, felicitaciones, Paul Eman de la clase 3 del turismo nacional aquí en San Luis. Contá un poco cómo salió la vuelta y cómo fuiste manejando tu grupo clasificatorio. Bueno, qué tal, buenas tardes para todos, muchas gracias. Contento, agradecido principalmente a todo el GC de competición, al PGR Bellosa, a Gustavo Cano, a Claudio Garofalo, a todos los mecánicos, los ingenieros del equipo, que hicieron un gran trabajo, me entregaron un auto muy bueno nuevamente. Casi todo el año hemos tenido un auto fantástico, así que estoy muy agradecido. Y bueno, salió una linda vuelta al principio yendo en la succión de Chapur. Después se pasa Teti, se pasa Chapur en la curva 3 y me dejan prácticamente pista libre para hacer el parcial 3 a mi gusto. Y bueno, eso creo que fue fundamental, es como si lo hubiésemos planeado. Fue error de Teti, fue error de Facu y lo lamento, pero nosotros lo pudimos aprovechar bien. Salió una linda vuelta, la verdad que un poco inesperada la Paul, porque habíamos quedado puesto 19 en el segundo entrenamiento. No teníamos quizás una velocidad muy alta por derecho y estábamos penando, por eso sabía que tenía que ir atrás de otro auto. Y bueno, salió una de esas Paul que sorprenden, porque quizás esperaba estar ahí entre los 5 o 6, pero no para Paul. Pensando en lo que fue el desarrollo del auto, ¿te sorprende en sí cómo pegó el salto de cara a la clasificación después de lo que comentabas del segundo entrenamiento? Sí, me sorprendió, pusimos la goma y obviamente mejoró, mejoró por el grip nuevo de la goma y mejoró también algunos cambios que hizo el PSG en el auto. Así que contento, agradecido, lo pudimos aprovechar. Una cosa es hacer los cambios en el box y otra cosa es saber aprovecharlos en pista y bueno, salió redondita. La verdad que estoy muy contento. Julián, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, esperemos que así sea. Gracias.